¡Gracias! ¡Yo no soy él! ¡Allá afuera nos pueden mover el perca! ¡Allá afuera! ¡Quitaste las máscaritas para mover el perca allá afuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí está de fuego! ¡Vamos a los desigentes de desigentes! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y se mantenga la lucha hermano! ¡Para la forma de luchar es la que le llevan a cabo mal hermano! ¡Ah! ¡Y el musulco es el inmueble! ¡Entonces ante otro mecanismo! ¡Tené, tené, tené parqueo! ¡Tené, tené, tené parqueo! ¡Tené, tené! ¡Tené! ¡La corriente va de fuego compañero! ¡Eso por el corriente! ¡Doc! ¡Adiónde estamos! ¡Adiónde está! ¡¿Doc! ¡No devi estar de fuego aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Adiónde está! ¡Adiónde está!